Bienvenidos a Propuestas El programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos Donde hoy los invitamos a compartir con nosotros algunos informes Que tienen que ver con arte, con música Y con una muestra de un coleccionista Que tiene que ver con la figura del General José de San Martín Muy interesante Todo esto en instantes no más Pero vamos a comenzar contándoles que las Casas del Bicentenario Son lugares destinados al desarrollo de actividades culturales, educativas y recreativas Son lugares que fueron proyectados en diversos puntos del país Como por ejemplo en la ciudad de San Salvador Donde días atrás fue inaugurada su Casa del Bicentenario Una obra realizada en conjunto entre nuestra universidad y el municipio de esa localidad Estuvimos allí para esa inauguración Vamos a verlo Es una celebración y es una fiesta estar inaugurando la Casa de la Cultura del Bicentenario Porque como le decía otro medio Es la posibilidad de los vecinos de San Salvador De tener un lugar de encuentro, de recreación Pero también formativo para los jóvenes de la localidad Con las distintas disciplinas y actividades que se van a llevar adelante Así que muy agradecidos con la UNER Con Jorge Gerard, su rector Que siempre está apoyando este tipo de iniciativas Y siempre se acuerda de San Salvador Sí, la verdad que estamos muy contentos de haber culminado con la obra de la Casa del Bicentenario En nuestra querida ciudad de San Salvador Junto con el municipio, el Ministerio de Trabajo de Nación Que aportó fondo, Instituto Nacional de Cine, el Teatro Tenemos esta obra de infraestructura Que la queremos compartir con todas las organizaciones sociales Que tengan que ver fundamentalmente con la cultura Con los problemas sociales y desarrollo económico de la ciudad Así que lo hemos convocado a todos a trabajar para darle contenido a esta Casa del Bicentenario Y es impresionante lo que genera este tipo de espacios Porque es el espacio del encuentro, el espacio de la cultura El espacio donde se construye ciudadanía desde estas casas Así que celebrar eso y celebrar que podamos estar inaugurando la casa acá Sí, la verdad que es un orgullo y una alegría enorme Uno de nuestros pilares en la campaña Habíamos dicho que íbamos a apostar este año a la cultura, a la educación La cultura somos todos, todos tenemos algo para mostrar Y en esta inauguración contar con artistas, con escritores Con una muestra sanmartiniana tan importante Que un hijo de San Salvador la tenga Y que podamos mostrarla en esta inauguración La verdad que a nosotros nos llena de orgullo Y también nos hace el compromiso de apostar más Y de seguir trabajando en estos temas que permiten igualdad Para todos los salvadoreños Bueno, el día de hoy vamos a poder compartir No solo la inauguración oficial de la Casa del Bicentenario Sino una de las muestras de objetos sanmartinianos Más importantes que hay en el país Es una muestra interactiva porque interactúa con la historia Y las circunstancias de cada momento Tanto de la vida como de la historia posterior del General San Martín Y ahora viene sostener actividades Viene convocar a todos los vecinos de San Salvador A participar de las actividades Y bueno, involucrar a las distintas cooperadoras De las instituciones Digo, esto tiene que tener vida y cobrar vida Y para eso tenemos que hacer parte a toda la comunidad También un agradecimiento especial a Jorge Gerard, Girja Como lo conocemos nosotros en el pueblo Tenerlo entre nosotros Y que podamos tener hoy inaugurando la casa en conjunto La verdad que en el fondo también O capaz que uno se está poniendo un poquito más viejo Y se pone sentimentalista, ¿no? Pero realmente son cosas que impactan Sí, bueno, todos los vecinos que están acá Son conocidos de años Y bueno, esta oportunidad que tenemos Dentro de la función de poder contribuir al desarrollo local Nos llena de orgullo también Compartíamos así entonces la apertura La inauguración de la Casa del Bicentenario En la ciudad de San Salvador Una casa que también está destinada a la exposición de elementos Que testimonian la historia, la actualidad Y los proyectos culturales de cada comunidad En la inauguración de esta sede en San Salvador Se montó una muestra dedicada al general José de San Martín Antes de la apertura Recorrimos con el profesor de Historia Pedro Martín Parte de su extensísima colección Dedicada justamente a la figura del libertador Vamos a verlo Yo soy Pedro Martín Vivo acá en San Salvador Soy profesor de Historia Y principalmente coleccionista De temática sanmartiniana He acumulado, seleccionado Coleccionado durante años Piezas de esta temática Y bueno Desde hace aproximadamente 10 años Coincidiendo con la conformación De la Asociación San Martíniana Local He tratado de cerrar la colección Y bueno Y preparar una muestra Para poder compartirla con los vecinos Y que sea pública Vamos a poder ver que hay muchas piezas Que son de coleccionismo Con categoría de museo histórico La muestra fue Podemos decir madurando Y ha llegado el momento óptimo Para que salga Y la podamos compartir todos La numismática siempre se vincula a la filatelia Todo coleccionista de numismática También es filatélico Hay un vínculo Descubrir que Sellos postales San Martiniano No solamente eran los argentinos Numerosos son los países Que han emitido sellos postales Te puedo asegurar Unos veinte países Y por las monedas Son Cinco paneles Que recorren la vida de San Martín No son monedas Ni medallas Que tengan la imagen de San Martín Sino que Son contemporáneos A la época de San Martín A los años de San Martín Arrancamos en 1778 Y el último panel De todos De todos los Estados americanos Segunda mitad del Del siglo XIX Cierra la serie numismática Luego de ingresar a Lima Con el ejército San Martín Organiza la declaración De la independencia Y en aquella oportunidad Se acuñaron Lo que en medallas Se llaman Juras Las juras Ya vienen De cuando Juraban fidelidad Al Al nuevo rey En la muestra Se va a poder apreciar Una de aquellas juras Que San Martín Arrojó al pueblo Las juras de plata Que arrojó al pueblo Para que quede grabado En el metal El momento Tan Tan importante ¿No? 1950 Año evocativo Cien años Del fallecimiento De San Martín Este Y Tenemos dos Eventos deportivos De suma trascendencia Uno es El gran premio Argentino De carretera Libertador General San Martín Y el otro Es el primer Campeonato Mundial De básquet Libertador General San Martín Así se denominó Ese campeonato Acá podemos apreciar Dos medallas De dicho campeonato Porque Se entregaron premios Con el criterio De los Juegos Olímpicos Oro Plata Y bronce Y estas son Las monedas Las medallas De bronce Con la comunicación De estos tiempos Por ahí es más Fácil Hallar piezas Previamente Hay que investigar Y por ahí estudiar Qué es lo que puede Andar dando vuelta Un ejemplo El monumento A San Martín En Bulón Surmer Se inauguró El 24 de octubre De 1909 En aquella oportunidad La República Argentina La República Argentina Envió La Fragata Presidente Sarmiento La Cañonera Paraná La Cañonera Rosario Y el buque De transporte Pampa Con una dotación De granaderos Y los caballos Fue una semana De gran fiesta Franco Argentina Desfilaron Los ganaderos A caballo Junto a los Coraceros Franceses Y Esas jornadas Tendrían que Estar cubiertas Una cuestión lógica Tendrían que estar Cubiertas Por la prensa Así fue que No hace mucho Buceando En un anticuario De papelería Halló La portada Del Le Petit Journal Claro Él Ese día De París Enviaron Los corresponsales A Bulón Surmer Y Al domingo siguiente El 31 de octubre En la portada Ilustrada Del Le Petit Journal En aquel color Litografiado Los ganaderos Argentinos Frente al monumento A San Martín Y bueno Esa portada Hoy la podemos Apreciar Aquí en la En la colección En la muestra Y estamos compartiendo en este programa Propuestas, noticias y novedades Que tienen que ver con la ciudad de San Salvador Entre Ríos Una ciudad que tiene Una muy rica historia relacionada Al cultivo del arroz Que la ha convertido justamente En la capital nacional del arroz Ahora Sus pobladores Nos van a contar un poco De esa historia En esta edición De nuestra sección Historias del Pago Chico Ciudad cabecera del departamento Del mismo nombre San Salvador Se encuentra en el centro oeste De la provincia de Entre Ríos Con un marcado perfil agroindustrial Desde la década del 50 Se convirtió en el principal centro arrocero Del país Por lo que se le da el título De capital nacional del arroz En el año 1888 El fundador Don Miguel Malarín Recibió unas tierras De Doña Sainz Sauber Que Traducido Del francés al castellano Quiere decir este San Salvador En esa época San Salvador Dependía de De la ciudad de Concordia El jefe de policía Don José Boglitz Se pone en contacto Con el coronel Y luego Entre algunos acuerdos Logran realizar Con la cárcel De la ciudad de Gualeguaychú Traer gente Que estaba Alojada en esa cárcel A venir a trabajar Las tierras Acá en la ciudad Y bueno Comienzan a trabajar Con ganado Con la siembra Luego se fueron sumando Colectividades Los primeros En venir Son los rusos Alemanes De una aldea De diamantes Y bueno San Salvador Día a día Fue creciendo Básicamente San Salvador Si bien tiene Una historia Anterior Empieza a tener Una identidad A partir de la producción Arrocera O sea Se conoce San Salvador Como la capital Nacional de arroz Empieza a difundir A partir de ahí A partir de 1930 Aproximadamente En esos últimos años Burrenmecher Que fue uno de los pioneros En la producción arrocera De la zona Introduce El grano de arroz Acá Que no existía Que no había plantaciones De arroz Y prospera Muy rápidamente En esta zona En la zona En la estructura social En la estructura económica De la región Y nosotros contamos Un poco en el museo Ese proceso Que tuvo Dentro de la comunidad La producción Como En una cosecha de arroz Había En sus orígenes 30, 40 personas Trabajando Y hasta Y al día de hoy Hay más máquinas Que personas Entonces Ese proceso Básicamente Es lo que vamos Mostrando Con imágenes Con fotografías Con algunos elementos Vamos mostrando Cómo se trabajaba Cuáles eran los elementos Primarios Y cómo artesanalmente Se producía Y se secaba Se movía todo Un circuito Social Importante Era una cosa Muy artesanal Muy primaria Y básica Pero que generó Toda una movida Económica E industrial Que Con el pasaje del tiempo Se fue Perfeccionando Se fue Modernizando Se fue actualizando Y le fue dando A la región Una identidad Muy importante El nombre de Héctor Apesetche Es en nuestra región Sinónimo de Tango Una voz que con una trayectoria De más de 60 años Sigue recorriendo las milongas Entre Rianas En nuestra sección El oficio de crear Compartimos con ustedes hoy La música Y las anécdotas De Héctor Apesetche Hector Apesetche El Ape Como lo conocen en las milongas Es un referente del tango entrerriano Con casi 70 años de trayectoria Yo pienso que en casa se escuchaba tango Y a lo mejor Hay algo de genes Mi vieja agarraba y tocaba la guitarra Mi mamá Hacía dos tonitos Un re Un mi Y papá Que es uruguayo Seguramente De esto No estoy seguro Pero por eso digo Seguramente Le gustaba la música No sé si mi viejo cantaría Algún par de milongas Yo creo que viene por ahí el tema Y yo andaría cantando siempre Hasta que en una oportunidad Ya con 16 Casi 16 1946 Luis Herlin Que tenía un cuarteto Me habrá dicho Pibes vos Querés cantar conmigo Y cómo le iba a decir que no Pobre manojito De flores Que un día Silenciosamente Cortamos los dos Solo me han quedado Las dos margaritas Las dos margaritas Del último adiós Con pesar de sojo Sus pétalos blancos Blancos como el alma De quien me las dio Una me responde Que sí que me quiere La otra me confiesa Que ella me olvidó En el año 57 Habían organizado un concurso De tango a nivel nacional Y teníamos que ir De cada provincia Uno o dos representantes Y acá había un Éramos cadena Del R4 Y había un Director Raúl Lino Cieli Entonces él preguntó ¿Podemos hacer un casting acá? Alguien le dijo Mira acá Hay dos que pueden ir Ismael Aydar Que en paz descanse Y el AP Y el señor tiró la moneda Y cayó en el AP Así que esa fue La prueba que nos hicieron Éramos nueve Por cada ronda Bueno El que ganó Cantó muy bien Y cantó un tango Tangazo Pero acá está la sorpresa Una chica que tocaba el violín En el jurado Estaban nada más y nada menos Que de los que me acuerdo En Mundo Rivero Enrique Mario Franchini Horacio Salgan Y dos más Eran cinco Y la piba Se encuentra con una señora Y le dice Quiero saludarle al maestro Enrique Franchini Porque soy fanática de él Y la mujer Era Virginia La Cruz La mujer De Carlitos Ginés Una de las capas Y le dice El jurado ya se retiró Y le dijo Pará Nena Conocés a ese chico Que cantó De Entre Ríos Qué injusticia hicieron Con él esta noche Palabra de esa mujer Pero sí Somos vecinos Se lo llamo y vengo Y la señora me abrazaba Y me decía No te desanimes Seguí adelante Porque vos tenés Condiciones Y todo Una cosita Una frenelita Línea Y yo me vine contento Si con lágrimas de sangre Evolviste todo el bien Que te ofrecí Poca cosa fue el hogar Donde viviste Poca cosa el corazón Que yo te di A quién puede importarle Mi vergüenza Si es que a vos No te importó Pero algún día Llorarás tu pena inmensa Con lágrimas de sangre Como ha llorado yo Después de la derrota Directorial en 1820 La oligarquía porteña Tomaba sus recaudos Para asegurar sus ventajas Si no lograba imponer Su hegemonía en todo el país Se mantendría separada De las demás provincias O sea O mando O me separo Revolución y lucha por la organización Y la confederación argentina Los primeros años de nuestra patria Desde la perspectiva del profesor Juan Antonio Vilar Una edición de la colección académica De Eduner Carlos Nínez fue sin lugar a dudas Uno de los más importantes ilustradores Que tuvo nuestro país Premiado entre otros lugares en Francia Con el mayor reconocimiento a la historieta Y venerado por sus pares Por su estilo singular Y por una expresividad única Sus trabajos recorrieron el mundo Lo han hecho en diarios Revistas Novelas gráficas Y galerías de arte Que lo han expuesto De Latinoamérica Europa Estados Unidos Y China Carlos Nínez falleció En Buenos Aires A los 72 años Recientemente Y por eso elegimos Para cerrar este programa Recordarlo en su paso Por nuestra provincia Cuando en el año 2015 Estuvo en el Museo Artemio Alicio De la ciudad de Concepción De Uruguay Para inaugurar una muestra De dibujos e ilustraciones Vamos a compartirlo La tapa determinaba un poco El momento del país El editorial La tapa Después venía lo otro Por ejemplo Intervenía mucho Tomás Sánchez Era el secretario de redacción Después había una idea Que se discutía Después a mí me decían Cuál era la idea Yo podía aportar algo O la modificaba un poco Y ahí salía la tapa No había tiempo de bocetar Y que te aprobaran el boceto Por ejemplo Te encargaban la tapa El martes Todas estas Y había que entregarla El miércoles Y si no sonabas Tenías que entregar No había reflexión Para mejorar el estilo Vos tenías que entregarla Sería muy difícil Competir hoy Con la televisión Hubo intentos De otras revistas Viste Barcelona Pero tiene un público Más chico Algo falla Yo creo que se agotó Un sistema de comunicación Del humor crítico Que era este Y no apareció Nada que lo reemplace Yo creo que Lo que no hay Es un soporte Para la caricatura política Porque están los tipos Que hacen la caricatura Del diario Que está bien Pero está muy supeditada La línea del diario Entonces bueno Más o menos Es una cosa Es como un filamento Que suelta el diario Pero esto tenía Una cosa muy vital Y además Cassioli Que era un tipo Con el que yo Me peleaba mucho Y discutía mucho De política Porque yo tenía Otra óptica Que no era la de él Pero tenía un gran mérito Era un dibujante Entonces a él le gustaba Rodearse de dibujantes Con el apogeo De esta revista Hubo una valorización Del dibujante Extraordinaria Y no vas a encontrar A directores de arte Que sean dibujantes Son funcionarios Este, el Tano Lo que quería era Contratar dibujantes Y llamaba A todos los dibujantes Que podía Y llegamos así Al final de propuestas Del día de hoy Les recordamos Que si lo quieren Volver a ver Tanto este Como todos nuestros programas Lo pueden hacer A través de tv.uner.edu.ar Nos volveremos a encontrar Dentro de 7 días Cuando desde La Universidad Nacional De Entre Ríos Volvamos Para traerles Más propuestas Más propuestas Gracias.